Vamos a cantar los orichas ahora, dice Yemayá, Asensú, Asensú, Yemayá Yemayá, Asensú, Asensú, Yemayá Yemayá, Olombo, Olombo, Yemayá Hay para vivir feliz, hace falta muchas cosas Si quieres que se hagan cosas, solo tienes que pedir Con que yo lo fui a ti, que mantenga bendecido Que luego te abre el camino, y chándote de su hache Y con patala, ponga firme tu cabeza Que ocho te dé la riqueza, y que malga la confianza Y que tu amor, mantenga la tierra mansa Y ocho se apunta de lanzarte a parte del araire Pídele a Lula, que te vuelva un hombre serio Y hoy a desde el cemeterio, ponga el viento a tu favor Sal, Lázaro, el viejito milagroso Que llena el alma de gozo, y segurarte en su rincón Si los orillas te dan, te dan, es necesario que entiendas Que si los quieres perder, es para que no atiendas Porque si no, le das valor a tu prenda Es tu prenda, es tu prenda, es libre Y te quitan la merienda Por eso quiero ver, tuti puti con la mano arriba Que llegó el momento de pedirle a Lula Salud, amor, dinero, muchacho Pa' que venga el hache, pa' que venga el iré Tuti puti con la patinata Pídele a Lula, que hay que venga el iré Ay, que Lula no te abandona Pídele, 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 pídele Que venga el hache Pídele a Lula, que hay que venga el iré Pero para que tú siempre entendí Lo que tienes que pedir es con fe Que se vaya por lo malo y que se aleja de Pídele a Lula, que hay que venga el iré Y pídele cosas buenas Que lo malo se termina el iré Arriba Italia, Marisol Pídele, Lula, que hay que venga el iré Ay, y pa' aquí, y pa' allá Vamos pa' aquí, y pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pídele, Lula, pa' que venga el iré Eso es, ya, vamos Ay, tú pídele, saldó, muchacho Pídele, ay, pídele, amor, ya tú ves Pídele, todo el que pide no sea buena Pídele, ay, con la mano y tanto Pídele, Italia Pídele, ay, Cuba Pídele, mano arriba Pídele, oye, y dile todo lo que dice Pachoco Dale, cintura, 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 ¿qué? Ay, padrino, quítame el tazón de encima Que yo lo que quiero es el iré Cintura Pachoco Pachoco Pachociste ¿Cómo lo dices? Padrino, quítame el tazón de encima Que yo lo que quiero es el iré Vamos, dale Pachoco ¿Qué le decimos a tu padrino? Díselo Padrino, quítame el tazón de encima Que yo lo que quiero es el iré Por eso Ay, descójate Ay, quítate lo malo que se vaya Padrino, quítame el tazón de encima Que yo lo que quiero es el iré Oye, bien, ya yo me consulté Y esto yo talé Tú tirándome poco A la cara ya está bueno ya Que eso no va a dar Si tú estás muy choco Vamos a poner pa' allá Yo estoy en el Maninato, Italia Yo estoy en el Maninato, Italia Díselo Y tú Dale, mándese a tu padrino ¿Y qué? Pasa tu pueblo malada Y tú te imbécil con la maninazo Que goza Yo estoy en el Y tú Dale, mándese a tu padrino No vayas Pasa tu pueblo malada Ay, quítate lo malo que se vaya Te estoy en el Ay, quítate lo malo que se vaya Y tú Dale, mándese a tu padrino Y ahora Pasa tu pueblo malada Te estoy en el Y tú Dale, mándese a tu padrino Y tú Dale, mándese a tu padrino Pasa tu pueblo malada Y tú Dale, mándese a tu padrino Y tú Dale, mándese a tu padrino Y tú Dale, mándese a tu padrino Baila, rumpa y guan, 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 co Quiero ver a Tú isotimuti bailando ¿qué? Baila, rumpa y guan, guan, co Ay, baila, rumpa y guan, guan, co Dímelo Eso es